¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quincenalmente compartimos este espacio sonoro para hablar de nuestro sistema de escritorio favorito. Aquí tienes el resumen del programa. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo Kernel hablaremos de una distro que está sorprendiendo a expertos y recién llegados a Linux, Antergo. En el gestor de paquetes conoceremos todas las posibilidades que da Telegram en nuestras computadoras. El invitado a Comunidad Linux no podría ser otro que Alexandre Filgueira, creador y coordinador de Antergo. Por último, en el área de notificaciones le daré un repaso a los mensajes que he recibido en este último mes. Núcleo Kernel. Tema central. Hace meses que he cambiado todas las distros de mis computadoras a una en concreto. Me he llevado una experiencia muy buena y personalmente hasta he sentido mayor fluidez y rapidez en el portátil y el ordenador de sobremesa. Antergo me ha enamorado y quiero compartir contigo mi experiencia con esta distribución española. Pero antes de empezar, quiero dejar bien claro una cosa. Que ahora use Antergo no quiere decir que reniegue de las demás. Todas las distribuciones están ahí por un motivo y su comunidad respalda un trabajo y esfuerzo que no debe ser menospreciado. Me da la sensación que a veces tiramos piedras sobre nuestro propio tejado al entrar en disputas que no hacen bien a nadie. Ante todo, somos usuarios de New Linux y eso nos une. Que no nos separen matices. Desde mi humilde opinión, veamos el bosque más allá del árbol. Hecha la aclaración, vayamos al tema. Antergo.